Muy buenas chicos, soy Teptus y bienvenidos a PvP de World of Warcraft con la chaman en mejora Porque vamos a ir de DPS y empezamos así, fijaos, 0-0-0-0, es decir, acabo de entrar Y me encuentro con dos bases contra una base de la alianza O sea, que cojones tío Ya empezamos con las típicas bienvenidas de Blizzard Bien, regresas de navidad Borja, tío, que tal, estás bien, de puta madre, bien Pues vamos a abrirte un poco el culo, va, venga, por qué no Joder, macho, madre mía Bueno, pues nada, tenemos un healer muerto, hay que decirlo O sea, el healer está muerto, es un monje Está muerto, o sea, bien Y con cuánto vamos, o sea, contra qué jugamos, vamos a ver un poquito Vale, unos cuantos, un disciplina Y ya, bueno, también tienen un healer solamente, algo es algo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar esperar a nuestro healer Que no sé por qué nos reaparece Es que ahora mismo si nos enfrentamos nosotros solos Bueno, a ver, también podíamos, ¿eh? Porque aquí están muy desperdigados estos tíos, no sé qué hacen Haciendo Tunnel Vision, tío este Hombre, ¿qué vas a lanzar tú, chaval? Tú estás tonto, o sacaste al men en la cara Hijo mío Sí, sí, carga, carga O sea, teleporte, mira, mira Teleportará esto, tío Tío de puta, que no ha curado, sí, tío Bueno, es igual, ha muerto, así que me da igual Vale, a ver, tenemos el monje que viene de camino Lo que pasa es que parece que se va para minas Eh, el healer, tío El healer Vamos a por el healer Healer, hijo mío ¿Qué te pasa, hijo mío? Es decir No seas inértico, es decir Tienes algún problema Es que Parece que Parece que estás un poco muerto, ¿no? O sea Dímelo, dime si me equivoco Pero, mira, este Este también está en el pozo, tío Bueno, pues parece que no nos hace falta healer, tío Ah, no Y tenemos otro healer Tenemos un druida healer Bueno, nos damos dos healers, por suerte Eh, lo que voy a intentar es un poco vigilar Voy a por el pícaro, tío Voy a por el pícaro este Voy a meter un Un cc por aquí A ver si se puede librar un poco Nuestro druida Ahí está Es que Si tenemos un healer hay que protegerlo, ¿sabes? Si ya nos hemos cargado el suyo Lo siguiente es ir a proteger nuestro healer Y a poco a poco Que los DPS vayan cayendo Porque al no tener sustain Pues Pues muerden el polvo Básicamente Ahora tenemos que tener cuidado una cosa, ¿vale? Tenemos aquí un warlock Que se llama Nova B Nova Beta Pero Si le baja la vida Tenemos que huir hacia acá E intentar, pues, darle un poco de caña Al asunto, ¿vale? A ver Eh Al final, tío, han ido a atacar minas Pero se han Han comido No se han comido la base, mejor dicho Vale, vamos a dejarlo ahí Así que nada A ver Vamos a ver cómo Furula esto Pero bueno, ha estado guay, ¿no? O sea, hemos empezado así la BG un poco En plan Bueno, voy a grabar Me voy a meter aquí Y hacer un poco de Chama mejora Y lo primero que encuentro Es que la BG está empezada Vamos perdiendo Bueno, bien, tío Bien, bien Así Así como siempre Típico Típico la alianza, ¿no? Típico la alianza Porque lo que es juego Solamente es alianza Pero Supongo que la horda También tiene casos de estos, tío Pero no sé por qué Los veo menos veces Pero bueno, a ver Mira, tenemos otra vez El killer aquí, ¿vale? Lo bueno, tío De un chamán mejora Es que mete una presión Una presión infumable, tío O sea, te lo digo Una pedazo de presión Que te cagas ¿Sabes? También Tiene un DPS muy constante Está muy chulo, tío Tenemos un Un pavo de estos aquí raros, eh No me voy a tirar trinket Porque no lo tengo, básicamente Pero vamos a intentar Darle un poco de caña Al pavo este Voy a intentar tirarme algo Para sobrevivir A ver si viene el healer No, el healer me va No, que va Lo hemos bajado mucho Lo hemos bajado mucho Pero Pero estamos muertos, tío El healer ha muerto también Estamos jodidos, tío Estamos jodidos Lo que pasa es que Yo lo que considero mal ¿Sabéis lo que es? Que este monje Siendo healer Este ahí ¿Por qué? ¿Por qué el monje este? O sea, este es el healer, ¿no? Sí, este healer está aquí, tío El healer no debería quedarse protegiendo ¿Sabes? El healer debería rotar Que ya sabéis que es lo que hago yo En las vejes, tío Pero bueno, yo que sé Pues ha decidido hacer eso Realmente un healer Que es el pobre druida Tampoco va a hacer mucho Afortunadamente ellos, ya digo Tan solo tienen un healer Pero Uno contra uno Yo que sé Pudiendo ser dos contra dos ¿Sabes? Más fácil Y si vienen a atacar Pues defendemos Y ya está Que al fin y al cabo es un warlock Debe ser encima un warlock Aflicción, seguramente No, es destrucción Bueno, bueno Vale Por esa parte se la pasamos Porque los afli No es que sean mejores Ni peores que los destro Bueno, tampoco entiendo mucho De 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 brujos Pero sé que los afli Pues tienen El típico trameo De las pegatinas Joder un poco Son un poco más cansinos ¿No? Digamos Y creo que pueden ganar Más tiempo que un destro Mira, están atacando De hecho Y el monje El monje healer No se le ocurre nada mejor Que dejar O sea Ay, Dios mío el monje Ay, la madre que me parió Pero vamos a ver O sea Eres un healer Primero En vez de atacar Y apoyar a tu grupo A tu grupo No 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 apoyas a tu grupo Y encima Vas a atacar Tú solo Las minas Pero bueno Vivimos en el mismo planeta Tío O sea Yo vivo en Azeroth ¿No? En Draenor En Terrayende Y en el planeta tierra Este me parece que vive En un poco No sé En otro sitio Bueno Empezamos bien Tenemos aquí un pícaro Tío Tenemos un pícaro Vamos a intentar recuperar Esa base Pero el pícaro este Me parece que no me va a dejar Mover medio coña Eso voy a intentar Entrar a este O algo Sí Fíjate Está ahí Este es No, este no es healer Este lo podemos Joder un poco Está un poco en la mierda Vamos a meter aquí un CC Un poco guay De estos que me gustan a mí Tenemos muchos Hordas aquí Muchos, muchos, muchos Muchos, muchos Muchos Y no sé yo Yo no veo fondo a este A este entierro O sea Coño Me he quitado el volumen Venga va Uno menos Vale Vamos a intentar hacer un focus Mira tenemos un healer por aquí Vale Voy a intentar ir a por el mago Que es caster Uy Vale, vale, vale Lo he cortado Creo que lo he cortado Va a cagar Guapetón Vamos a hablar tuyo Mierda Esto se lo va a regalar alguien Vale, lo han cortado también Venga Venga, también tiene que morir También tiene que morir Mierda tío No ha llegado al corte Vale, está muerto Voy a intentar recuperar esto Cuanto antes tío No me va a dejar No me va a dejar Pero Pero le puedo como Ganar el agro Es decir El tío se empana Déjame Ole tío Ole Por un segundo Por un segundo Lo he logrado por un segundo Pero lo he logrado tío Está bien El problema Que no se empiega esto No se empiega esto Ay de verdad tío Yo después Me gustaría tener unas palabras Con el monje este Healer Porque la verdad es que No me ha gustado nada Lo que ha hecho Pero bueno va Tenemos que ir un poco A recuperar Lo que voy a hacer Bombeo Es lo que Vamos a darle caña Y nada tío Lo que digo Lo que decía antes Es que el monje O sea el monje no El chamán mejora tío Mete mucha presión El problema es que Es una clase Que es fácil hacer DPS con él Pero para hacer un buen DPS Vale Necesitas masterizarlo A lo vasto Es decir Es como esto que se suele decir En plan Easy to play Hard to master Y me cago en tu Madre mía No sé Espérate Hombre Vas a lanzar tú eso Joder No me van a dejar en paz Paca coño ¿Me voy a tirar todo tío? No No voy a tirar todo Porque bueno Voy a salir de stun Básicamente Madre mía El focus que me he tragado Bueno a ver Yo que sé Hemos ceceado un poco A su healer Pero no No ha pintado bien Encima Vale Ahora nuestro monje No Pero este monje es DPS Mira a su monje tío Al healer otra vez Suicidándose constantemente En minas tío Yo creo que este tío Es reportable Este tío es reportable Yo no sé por qué me encuentro Estas cosas En las vejes Que intento grabar Pero bueno Y eso básicamente Intento decir que quiero Que se puede meter mucha presión A los healers Y a los objetivos Con el chamán en mejora Pero la diferencia tío Es que es una clase Que le falta Bueno le falta no Simplemente no tiene Una supervivencia tan vasta Como tiene otras clases Mele's Como puede ser el típico paladín O incluso el de K Ya sabéis que el de K tío Pues a veces te coge Pim pam Te revienta Te parte la cara Y cuando te das cuenta Pam se ha subido la vida entera ¿Por qué? No nadie lo sabe Tú eres de K Si no eres de K No lo vas a saber Pero Pero lo hace Tío es lo que hace Bueno hemos capturado bombeo Por fin Esto va bien Ya mismo están bajando Creo que si Están bajando HLH O sea están en En faro Vamos a ir para allá Y claro Por otra parte el paladín ¿Qué hace tío? El paladín Bueno pues tiene sus mitigaciones Super chulas Como puede ser inmunidad Durante 8 segundos Que es una brutalidad Y también tiene la imposición de manos Tiene muchas utilidades Para el grupo Etc Etc Problema Del Chamán El chamán con CDS Es muy fuerte Te puede meter una presión No sé Yo diría que es casi Comparable Me cago en 10 Esto no lo puedo disipar ¿Verdad? No, no puedo disiparlo Voy a estar aquí Haciéndole Dándole por culo Te lo digo Voy a poner esto Me da igual tío O sea me da igual No Pero explosión Para tu tía Ala Joder 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 Fruta Para acá Guapetón Hombre Te vas a ir tú No te estás esperando ahí Para darte la bienvenida Solamente para que te escapes Entonces Te puede meter mucha presión Pero Pero tío No tiene factores tan brutos De supervivencia Como otras clases ¿Vale? Claro es que también hay que decirlo Si te mete esta presión De por sí Yo que sé Tampoco está bien Que tuvieses esa supervivencia ¿No? Que al fin y al cabo la tiene Tiene curaciones instantáneas Y todo eso Que está bien Pero Claro Joder Es que después también lo comparas Por ejemplo El DK Tiene una presión brutal Tiene yo diría Un poco menos de movilidad Que el chamán ¿Vale? Pero Joder Que a veces cuando te das cuenta Se he hecho unas mitigaciones Que no tumban y Dios Tío Al DK ¿Sabes? Como sea Es que incluso se hace dos contra unos A veces O sea es brutal Entonces ¿Qué pasa? Está mal Está bien el El Yo que sé ¿Cómo se llama este? El mejora tío Pues yo que sé tío La verdad es que No soy un gran master de esto Pero Hola A tu casa Vamos a ver cómo está esto Están atacando allí creo Están atacando a Faro A la bombeo que diga Vamos a ir para allá Entonces está bien Es una buena clase Lo que pasa es que me parece Que es una buena clase Jugada en equipo tío O sea El chamán ahora mismo Yo mejora lo veo Para jugarlo en equipo ¿Por qué? Porque primero Tienes slows en áreas ¿Vale? Es decir Tienes después Autocuración Algo de supervivencia Con los lobos Tal Y Tienes en algunos momentos Mucho depresión Mucha presión Pero si te sustentan tío Creo que tu Tu clase Y en general Tu experiencia de juego Se ve muy enriquecida tío Si te meten Algún tipo de apoyo Por algún lado Sin embargo Si estás solo Dependiendo de clase Pues puedes estar jodido Ya te digo Hay clases que no ¿Vale? Yo que sé Yo por ejemplo Creo que por ejemplo Un mago Si lo hago bien Pues me lo puedo fumar Básicamente Pero hay otras clases Que no tío Ya te digo Un DK Skarcha Yo creo que O incluso un Holly Un Holly a lo mejor Yo no sé Pero te la puedo hacer Te la puedo hacer Un lío enseguida Y eso es lo malo ¿No? Es decir Dentro de lo que es Clase para clase O sea Una clase versus El chamán mejora Lo veo jodido Sin embargo En equipos mejor ¿Por qué? Porque tiene buffos Tiene encima Mira por ejemplo Esto es la polla Este totem tío Lo que hace básicamente Es que En 20 meses Todos los golpes A melee Los devuelve O sea Te los infligen de daño A ti y a tus aliados Pero los devuelve Entonces Todo el DPS Que te hacen a ti Se lo hace a sí mismo También el enemigo Entonces está bien Son cosas que al final Yo que sé En focus En cuando hacen Un engage muy fuerte Un tunnel vision O algo así A un healer Al final Esto marca diferencia Es una cosa Que no tienen las demás clases Pero Pero ya O sea Deja de contar No pretenda Ser el mejor Master de los duelos Porque está jodido Sobre todo Cuando te quedas Sin Sin esto Tío Como se dice Mira tenemos el healer aquí Vamos a darle un poco de caña Mira se ha tirado el rinket Perfecto Ahora no tiene rinket Si le queremos joder un poco Venga hombre Vamos a ponerte eso ahí también Ahí Tomas tú en tu cara Ahí está Venga Venga Para el suelo Para el suelo cabrón Joder tío Ahí está Este está muerto Perfecto Entonces como veis Tiene jodidas Tiene para joder Tiene cosas guays Pero tío Pero lo malo es que Yo sé como somos La mayoría de gente Tío Queremos coger Y lucir Y decir Me siento poderoso Porque puedo Si lo hago bien Me puedo pelear a cualquier clase Eso mola mucho tío Pero El chaman mejora No es como un DK Que yo creo que por ejemplo Un DK escarcha Se puede merendar A la clase Que le dé la gana Si lo hace bien Sin embargo El chaman mejora tío Yo creo que hay cosas Con las que no puede Básicamente No puede O sea no puede Por ejemplo El burst De un warrior of fury Bueno es que tampoco Conozco muchas clases Que se puedan merendar El burst De un warrior of fury Pero No creo que sea algo Que pueda Llevarlo Al límite Vamos a intentar Joder Por ejemplo Ahora mismo Hemos protegido mucho A nuestros healers Si os fijáis Hemos protegido muchísimo A nuestro druida healer Y eso Eso no lo hace un DK Por ejemplo Lo hacemos nosotros Pero es lo que te digo Solos Para lucir nosotros Solos en duro Y todo esto Es más difícil Primero Por los CDs Un warrior of fury Por ejemplo Te coge Y Está muy difícil Que un chaman Salga del burst Del senfreno Y crítico Y todo eso Del warrior of fury Si sale Bueno tienes una probabilidad Pero es muy difícil Sin embargo Por ejemplo Hay otras clases Que tienen más facilidad Para resistir eso O pueden hacer algún contra O algo Esa es la diferencia Este tío ¿Este tío dónde va? Para acá ¿No? Guapetón Vamos a hablar tú y yo Tío Venga Por cierto Esta vejea está casi ganada Para que lo sepáis Estábamos bastante empatados Pero al final Hemos recuperado bastante Así que creo que esto Se va a terminar por aquí Tío Ha sido una vejea súper rápida Entonces tío Para marcárselo tú solo Va a estar jodísimo Creo yo Hostia 9-10 Tío Me viene bien Me viene bien Porque fijaos Que la Ahora os voy a enseñar Un poco cómo está El equipo del chaman Porque la verdad Es que lo tengo Un poco Roñoso Roñoso bastante Pero bueno Igualmente hemos quedado Bastante bien Y la verdad Es que es eso Tío Tiene mucha utilidad Es como un paladín Tiene muchísima utilidad El chaman O sea Fijaos que tiene Yo que sé Esto que es un CD Bastante bueno Que mete presión Estune en área Slow en área Slow Un buffo Que es el heroísmo Que realmente con un talento Pues lo mejoras En plan Para que tengas 60 segundos de CD Y no te ponga agotamiento Pero solamente es para ti Y un aliado Pero claro Tú le metes esto Por ejemplo A un healer Pues ya está Risas tío Un cuánto Un 30% De ser un healer Eso es una risa tío Sea el healer que sea Entonces cosas así Es lo que tiene El chaman Mejora tío Que es muy bueno Pero no es el típico DPS Que dices Va Me la saco Y me luzco Cosas buenas Son los CDs CDs muy cortos ¿Vale? Dos minutos Un minuto y pico Un minuto Bueno esto un minuto Ya sabéis Y en general Todo esto Fijaos Este Esto tiene 20 segundos Mete un 30% Más de daño físico Y de naturaleza ¿Vale? A partir de ahí O sea Tiene muy buenos CDs Pero ya te digo Es jodido Es una clase muy peculiar Así que nada chicos Esto ha sido todo por el momento La verdad es que no sé Cómo titular el vídeo Creo que lo voy a llamar Pues algo así como Opinión sobre el chaman mejora Y arreando Y nada tío Que paséis unas buenas navidades Que sepáis que tenéis el canal A vuestra disposición Que tenéis más contenido ahí Y si os mola Pues yo que sé Suscribíos si queréis Y nada Un like Un dislike Y comentadme Porque os ha gustado Porque os ha disgustado el vídeo ¿Vale? Así que nos vemos Un placer Y chao Y chao Y chao